Más que nada por los calores, hemos notado que en el último tiempo la gente bajaba la frecuencia con la que venía porque nosotros veníamos abriendo, o sea, si bien de lunes a viernes manejamos los horarios normales, también abríamos a la siesta los de miércoles a viernes. Eso es lo que hemos modificado ahora por los calores que venía diciendo y hemos empezado en este y aparte por las vacaciones, hemos decidido abrir a partir de ahora. Ahora los sábados dejamos de abrir los de miércoles a viernes por la siesta y estamos abriendo los sábados y la atención para los donantes es de 7 de la mañana a 11 de la mañana. El resto de la semana se mantiene normalmente de 7 a 12 horas la atención a los donantes, de lunes a viernes, únicamente por la mañana. ¿Cómo está ahora el número de donantes siendo época de vacaciones? ¿Observan algo, algún movimiento? Sí, bueno, al estar recién empezando los primeros días después de la fiesta siempre se ve una pequeña baja pero que siempre se empieza a compensar a partir ya después de la primera semana. Eso es algo que ocurre todos los años, pero bueno, aprovecho también para comunicar esto y solicitar y pedir la colaboración de la gente para que se acerque porque la sangre es algo, un recurso invaluable que siempre la necesitamos. Han habido muchísimos accidentes, gracias a Dios hemos podido solventar todas las necesidades. Nosotros abastecemos a los hospitales, a los principales centros y algunos privados también de todas las necesidades, más en la época de fiestas siempre intentamos administrar bien los hemocomponentes porque, perdón, hablo de los hemocomponentes, me refiero a la sangre en términos generales, ¿no? Para que no le falte a ninguno, más que nada por lo que hablábamos de las fiestas. Gracias a Dios no ha habido faltantes, se ha logrado solventar todas las necesidades pero nunca está de más recordarle a la gente que se acerque si es posible porque siempre se necesita, siempre hay eventualidades y bueno, en este momento al haber una pequeña baja por el comienzo de las vacaciones y la finalización de las fiestas, bueno, invitamos, aprovecho a la gente que se acerque todo lo que pueda, es una necesidad constante.